Empresarios de Agexport hacen una primera medición de contaminantes dentro de su propia institución y lo hacen precisamente para determinar si la mayor parte de estos se deben al consumo de energía y también al traslado de personas. El informe a continuación nos pone al tanto. Las exportadores buscan reducir la huella de carbono, esto por medio de medidas que han implementado para disminuir el daño que están realizando. Uno de los ejemplos que ha empezado en este sistema es Agexport, que está tratando de hacer una reducción por medio de la implementación o la siembra de árboles. Y este año en particular hicimos un esfuerzo coordinado con otras instituciones de compensar la huella de carbono que genera la institución. Medimos cuál era la contaminación. Eran 63 toneladas de CO2 en la cual la operación normal de la institución generaba. Y con eso venimos y sembramos un bosque de 33 mil árboles en la zona de Chile, en Quiché. Y que ese bosque es propiedad de esas comunidades que son los que los van a cuidar y los van a mantener. Y también conjuntamente con este esfuerzo y con un programa de cooperación, dimos 1.200 estufas ahorradoras. Esto es importante realmente porque al saber cuánto estamos contaminando, primero podemos tomar decisiones sobre cómo eficientar nuestros procesos y con eso contaminar menos. Y luego también es bueno porque podemos hacer una diferenciación en nuestros productos. Lo cual a la hora de estar publicitando una marca, pues puede decir nosotros somos carbono neutro, ¿verdad? Con lo cual usted apoya al planeta entero. Según la Asociación de Exportadores, algunos de sus asociados ya están realizando este tipo de modelos. Sin embargo, esto debería ser un ejemplo que debería replicarse a nivel mundial. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Marvin Pérez.